Corte informativo Notimex Al recibir a 135 migrantes repatriados de Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto suprayó que México es una tierra de oportunidades y que no deben sentirse abandonados, pues siempre estarán abiertas las puertas del país, su casa. Los secretarios de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Seguridad Interior de Estados Unidos, John Kelly, intercambiaron vía telefónica puntos de vista sobre la agenda bilateral que comparten las instituciones que encabezan y que unen a ambos países. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James N. Mattis, reconoció el creciente liderazgo de México en la región y a nivel global, al asumir la presidencia de la Junta Interamericana de Defensa en 2017. Al pronunciarse en favor de libre comercio, la industria automotriz del país anunció que México estaría listo en materia logística para diversificar sus exportaciones hacia los mercados europeos y asiáticos. Gael García Bernal, Halle Berry, Scarlett Johansson y Shirley MacLean presentarán premios en la próxima entrega del Oscar, anunció la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. El club de fútbol Barcelona se instaló en la final de la Copa del Rey al vencer 3-2 en marcador global al Atlético de Madrid. La muestra, constelaciones críticas de la audioimagen en México que se exhibe en la capital de la República, aborda el pasado y presente de la música experimental y del arte sonoro. Notimex, comunicación global.